Por las cosas que alegrí, gracias de Dios, mi Señor. Narcisa de Jesús Blasio Tinoco ingresó en el Monasterio del Carmen de San Juan de la Cruz de la ciudad de Machala el 1 de enero de 1991. Tomó el hábito un 25 de octubre de 1992 a las 2 de la mañana. Sus votos temporales los pronunció el 24 de octubre de 1993 y su profesión solemne el domingo 27 de octubre de 1996. Sin duda, expresé también mis sentimientos de haber sabido que en el inicio de su vida fue la persona que celebró la misa cuando ella iniciaba su camino vocacional, su camino de consagración y ahora como obispo celebrando los 25 años. De esta manera, Narcisa de Jesús renovó sus votos religiosos ante la priora Madre María Ángela del Niño Jesús, los mismos que fueron pronunciados con entrega total hace 25 años. Que por día ha dejado todas las cosas, los dones del Espíritu Santo. Brille en ella, Padre, el rostro de Cristo, para que todos admirarla, reconozcan que Él está presente en su iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuando con la misa Acción de Gracias, se realizó la liturgia de la Eucaristía, la procesión de ofrendas, donde se ofrendó el pan, el vino, el sirio y las flores, como parte de los alimentos que el Señor nos ofreció. De una de las hermanas que celebrando sus 25 años de vida religiosa, de vida consagrada, de entrega al Señor, nos ha querido compartir a todos nosotros esa alegría de su consagración y nosotros compartiendo con ella la oración de Acción de Gracias al Padre, al Dueño de la Vida, al Hacedor de todas las cosas, por esos dones que el Señor nos manifiesta de su amor y de su presencia entre nosotros. La hermana Narcisa dio las gracias a todos los presentes por compartir con ella esa alegría de saber que fue la elegida. De esta manera, el monseñor pidió al Señor para que la siga sosteniendo con su amor en esta maravillosa vocación a la que Él la llamó.